Oye, vamos a ver a Samantha un poquito. Venga, venga. Cuidado, Samantha, que van. Qué tal Samanta. Los cuatro. Bueno, tranquila que estaba yo aquí, encantada de la vida. No venís siempre de dos en dos, ¿por qué tenéis que venir los cuatro? Porque yo tengo que pedir, mira, que vengan Gonzalo y Eneco, que a Pepe y Jordi los tengo aquí. Tenemos curiosidad de saber qué estás preparando. Una cosa muy sencilla, ya sabes que mi cocina Jordi no es la tuya. Voy a hacer un aluminarinojo con un puré de celerí y luego lo voy a hacer una ensaladita con espaguetis de calamar. Y un caviar de Hinojo, si me dejáis en paz. ¿A caviar? Y al caviar le voy a poner un poquito de curry amarillo. Esto es un homenaje que hago a mis... A Jordi. Es que tengo dos chefs favoritos en la vida. O sea, yo, si hay dos personas a las que admiro de verdad, son Pepe, Delta, Jordi y Jordi. Está aquí, está aquí, está aquí. Uno, por su comida tradicional, por su manera de ser. Gracias, eso soy yo. Y a este, por la técnica, por el músculo, por todo. Los llevo siempre, son mis amuletos. Es que sin ellos la vida es diferente. ¿Qué has aprendido de ellos en todos estos años? Todo, todo lo que sí lo has aprendido de ellos. Lo bueno, lo malo y todo. Después de estas bonitas palabras y este peloteo que nos has dicho, si tu plato no está rico, te lo diremos. Fenomenal, eso es lo que quiero. Quiero que seáis sinceros, pero que me dejéis cocinar, por favor. Dejar a Samantha tranquila ya. Anda, fuera, fuera a los cuatro. Dejar a Samantha tranquila. Ya está bien. Estamos a gusto aquí, ¿no? Yo sí. Huele muy bien, debe ser de la cocina de Gonzalo. ¡Vaya Pepe! El enterrador lo llaman. ¡Qué máquina! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gonzalo, ¿son como unos nudes de Pachoy? Sí, os voy a hacer.